abren al tito walker hombre que está aquí que sólo tiene 5 dólares o 10 y la tenis esta ya tendrá tendrá 100 por lo menos el marquín locura se lo enseñó en un vídeo si 3000 pero yo me me descojo me descojono porque fue el track fue el track joder macho tío pero me descojono porque el puto marco y dice qué te lo cargaste y mandó a ti no sé de dónde pero bueno qué dices más bien por ahí o qué decente aquí hay un personaje de la vente vente alex no sé es que yo voy a caer tío voy para allá esto vale marco no lo puedo marco yo miniscudos vale no ya ya vi ya ya vi ya que yo digo madre mía el pago este no muere y al final nos mata a los dos va a ver tú es que es que joder que hay de mierda yo estoy looteando aún por aquí sabes ah yo también yo también no tienes a peña por ahí no pero pegando con todo el mundo sabes no no yo me pegue con uno y me voy a mí de uno en uno el área se quedó vale vamos a ayudar a la de romero de alex escapa escapa pero vete te mira la mierda esta las camas elásticas que tiene la mierda esa vete te no no se yo estoy abajo yo estoy abajo tú eres tonto tienes la altura y te baja arriba eh venga toma venga tirate y quito venga a la chantajita otro es que tuve 50 aquí tienes que venir aquí que yo no puedo llevar Venga, de chanta ¿Tenéis a más o qué? ¡Eh, tío, cabrón! ¡Ven, ven, ven! Vale, buena Me saltó el pavo, ni lo vi Toma, dale, toma, dale ¿Tienen balas? No tengo nada de balas Vale, vale, ya tengo balas Vale, vale, ya tengo balas Tengo un... esto, digo, un... No, no, pero... Eh, ¿tienes una venda? No Vale, pues ven conmigo, ven conmigo Sí, vale, tira una foca a ti ya o qué Sí, sí, tengo balas Sí, sí, tengo balas Sí, sí, tengo balas Vale, pues vente, Ale, vente conmigo Aquí hay más minis Aquí hay más minis, me los cojo yo Toma, toma, Diego Ya tengo, ya tengo, ya tengo Y... ¿tenéis escopeta de corredera? Sí, sí, llevo uno No, 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 el sobro no Me están disparando, eh Sí, sí, pero... Estamos curándonos nosotros O sea, si te disparas no podemos hacer nada No, 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 no Se han pirado, se han pirado ya, no No, en Saks se han frenado aquí Pero se han pirado al final ¿Habéis cogido...? Coged el descuido de 50 y seguía atrás, cabrón Diego, detrás tuya Tienes un juego con los tuidos de 50 Para tomártelo ¿Dónde ha que llevado? Vale, vamos, el que sea Y otro... O sea, a ver, alguien no lo vais a coger No sé dónde está De... detrás tuya, ahí, Ale, ¿no lo ves? Ah, vale Ven conmigo, Diego, Diego, otro para ti Tengo otro para ti Bueno, esa construcción, Wookero, eres... Vamos El constructor Eh... No estaba aquí, tío Ah, tengo una P90 para alguien, legendario Hostia, para mí De chill Aquí, aquí está Ahí dentro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cuándo es que lleváis? Dos y dos Se llevó... Yo solo he matado al... 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 en primera partida, ¿sabes? Dos y dos son cuatro Joder Está bien, en verdad, eh Salimos vivos de piso Que eso es un logro O sea... Ya la kill ya es otra cosa, ¿sabes? Que... Cuenta la leyenda que quien salga... Bien de piso, gana la partida Sí O sea, comer los mozos Si, si, si comidas Comerá el piso, ¿sabes? Llegada a la derecha El piso Una mierda ¿Vale? ¿Ahora? ¿O sea? Un sorbetaco, tú La sorbetaco Llegada, ¿sabes? Si, 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 ala, ala Sorbete Eh, 4, 4 cayendo delante Joder, ¿verdad? Hostia, si, si, ala, ala P*** Los veo, están todos ahí en 4 Están todos en 1.4 ¿No lo sabes? Eh, detrás, detrás De aquí a 64 a 1 De la izquierda, abajo de izquierda hay uno A un chugel literal ¿Me dice el Diego que detrás? Si, si, me partieron por la mitad detrás Si, si, detrás, detrás Si, lo veo, veo Viene saltadera, eh Oye, se pago, tío De nada, tío 44 a ese, Diego Muerto el de abajo de Alex Nator Vale, estaba atacao, eh 12 menos Buena ¿Se lo cargaron? Si, si Dejenme el sorbete, porf Si, si, te maté Hostia, hay un cofre aquí No nos hemos dado cuenta Y hemos pasado por la del cofre este Y no lo hemos visto, ¿sabes? Hay que irnos ya, eh Si, hay que ir también Esta gente viene todo fumada A rushearnos o algo, tío No se de que van, pero bueno Que bien, oye Que tortazo me acabo de dar Como vio que iba a jugo boquero Dije, mía Vale, que un gancho, eh ¿Alguien lo quiere? Yo Aquí hay un lanzagarnadas Y aquí lo quiero también, eh Eh, lo puedo coger Lo cojo por la de dos Vale, te dejo Buah, tengo dos peos por favor Oh, aquí también lo quiero Si, si, si Ahí delante hay un escudo, eh Si, un escudo de 50 aquí de Chile, eh Para vosotros Si, un escudo de 50 aquí de Chile, eh Si, ahí delante hay otro Si lo puedes llevar No se, que es el que Es el que dices tú, creo, eh Aquí, aquí, chicos Mi mini es aquí Si lo puede llevar alguien Llevo yo 10, ya Vale, pues enteja los mini Eh, aquí hay un escudo grande Si, otro se ha pillado otro Pillarlo si quieres Se está pegando un PvP Un tanto turbio, eh Si, si Si alguien lo puede llevar Los gestos, por favor Ah, ya, ya Está construido justo, tío O está aquí Yo, yo voy yo, loco Está aquí, Gusto Hostia, esta gente es buena, eh Nada, nada, eso es una mierda Ah, Wokero, este Black Ops 2-6, por favor Que se note, por favor Ahora es cuando le meto un front cost Estructura Yo iba a decir, aquí no son bien Pero todos son bien, en verdad, Wokero Eh, están abajo ya, Wokero Están aquí abajo De ahí, otro más arriba Cuidado, eh Hay una arriba Cuidado, eh Me diitáis balas de algo a avisarme Tengo, como E-A y... ¿Muerto a uno? Muerto Bueno... Jueguero aquí Que goquero Me han dejado un simpazo por detrás Hay gente detrás No sé de dónde Lo detrás Me han dado como un barret Un armusto Bueno, alguien se lo cargó Tengo bares aquí, tío Voy Hay un arbusto Aquí Muerto uno aquí Joder, tío, hay que encima aquí Un puto arbusto, hermano Me voy a matar encima el gilipollas, tío Que es normal, tío Me vienen los dos a por mí No, no que me matéis, putos mangos Cuidado, eh El arbusto, míralo 114 al arbusto 104 al arbusto Muerto el arbusto No, me matan Me matan aquí Queda ese solo, ¿vale? ¿Vale? Pero mátalo Queda ese solo Buena ¿Qué haces? ¿Qué haces? Rompeme arriba Rompeme arriba Buena, 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 buena Viene más gente, ¿eh? Corre Hostia, os quedan cuatro, eh Os quedan las cuarentenas Había un bidón aquí, eh Tenéis un barret ahí detrás, eh No sé si lo quiere coger Por aquí había un bidón Sí, pero coge Llévate unos minis o algo Que yo tengo un botiquín y Sí, pero no veo el bidón, cabrón Llévate los minis y pues no hay tiempo Vamos a buscar No hay tiempo, tú cogete la mierda ese y Espérate, porque me tengo que curar antes de irme, ¿eh? ¿Pero no tiene un botiquín en el Alex? Sí, pero da igual, da igual ¿Dónde están los minis? Déjame el mini Y ahora tomate el oscuro Pues tengo un espacio Vámonos ¿Tiene la P90? La tengo, ya la tengo La gran pregunta va a ser que Espero que no sean cuatro Sí, sí que la van a ser Alex, ¿por qué llevas el fusil con miaternico, tío? Le encanta, tío Si tenías SCAR y todo Si tenías SCAR trichetado, no me jodas Mira, están ahí vida antes ¿Son cuatro? Sí, sí Son cuatro o tres, por lo menos Son tres, por lo menos Sí, tres por lo menos Yo he visto tres, por lo menos Sí, igual Aquí arriba hay una torreta ¿Cuántas torretas tengo? Ah, yo tengo cinco Vamos a subirnos aquí arriba, vale Da igual, pero tenemos altura Da igual, pero tenemos altura Han cogeo un quad, creo No, no, nada Buena Buena, dale Hay otra ahí En el cubilete primero hay otro, eh No sé Muerto a otro Muerto a otro Muerto a otro Vamos Uuuuuh, qué buena Ocho kills tú y ocho kills el Diego, ¿no? Sí Yo he hecho kills Ocho, ocho